Estamos en el Jardín del Museo Nacional de Historia y Geografía, en su entrada. Y podemos ver al fondo, ahora cuando se está desarrollando el amplio de la cámara, la maternidad Altagracia Julia Molina Chevalier, perdón, nuestra señora de la Altagracia. Pero Altagracia Julia Molina se llamaba cuando fue inaugurada hace más de 50 años, esta maternidad en la avenida Pedro Enríquez Ureña. Vamos a hablar hoy desde el Museo Nacional de Historia y Geografía. Estamos viendo la entrada. Este era parte del recinto también de la familia Trujillo. Después se construyó este local, primero como un liceo y ahora como Museo Nacional de Historia y Geografía, donde vienen muchos estudiantes, muchas personas a ver qué hay aquí. Al lado está el Museo del Hombre Dominicano. También un lugar donde hay aspectos descriptivos de lo fundamental de la cultura nacional y parte de la universal. El Museo Nacional de Historia y Geografía, como vemos, está al lado del Museo del Hombre Dominicano y esta es la entrada principal. Este museo, el directorio de Geografía, fue construido por el gobierno constitucional, dice la tarja en el frente, en el año 1974. En ese entonces gobernaba el presidente Joaquín Balaguer. Muy concurrido que está el museo, mucha asistencia, mucha gente concurre, le visita, sobre todo los jóvenes. Vamos a ver qué aprenden allí. ¡Gracias! 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 Cuando uno entra al Museo Nacional de Historia y Geografía, inmediatamente a la derecha está este dibujo en óleo, a color del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Es del año 1951. Ustedes pueden ver cómo era entonces la figura que se pintaba del jefe en el año 1951. y a la izquierda de él hay un cuadro, vamos a ver ahora un paneo con la cámara, en el centro de las hermanas Mirabar, puesto ahí por la dirección de protección de la mujer. Las hermanas Mirabar asesinadas el 25 de noviembre del año 1960. Dice hermanas Mirabar, el letrero, Mártires asesinadas por la tiranía trujillista. Y luego, a la izquierda de las hermanas Mirabar, viendo a uno de frente, hay un cuadro, vamos a panear la cámara, donde está la genealogía, toda la relación familiar de unos y otros, para arriba y para abajo, de los trujillos, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, sus hijos, etc. Vamos a ver ahora en detalle este cuadro. Este fue un árbol genealógico, hecho en la era de Trujillo, aparentemente, por lo que vemos. Parece que fue hecho hace muchos años, porque hay cosas muy laudatorias. Vamos a ver ahora en detalle este cuadro. ¡Gracias! 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 Julia Molina! Julia Molina, Doña A, que quiere decir Altagracia Julia Molina, madre amantísima del benefactor. Y vamos a ver los detalles de la genealogía del jefe, a partir de esta matrona, que según este cuadro, traído aquí al Museo de Historia y Geografía por la Secretaría de Estado de Cultura, dice que Doña Altagracia, la madre de Trujillo, como las antiguas matronas griegas o las clásicas patricias romanas, tuvo la gloria de concebir dos ilustres presidentes a la República Dominicana. Bien, la excelsa matrona, Doña Altagracia Julia Molina, es la madre de Trujillo, ¿verdad?, de Rafael Leonidas Trujillo Molina, pero tuvo varios hijos. Aquí están los varios hijos. Están Nieves Luisa, J. Arismendi, José Arismendi, el fundador de Radio Televisión Dominicana, japonesa Trujillo de Ruiz, Pedro B. Trujillo, Héctor, bienvenido, Trujillo Molina, fue el otro presidente, además de Rafael, por eso el cuadro habla de dos presidentes, Romeo Trujillo. Marina, que ya la vimos, ¿verdad?, y los hijos que tuvo cada uno. Bueno, dice aquí, y vemos la foto de Altagracia Julia Molina, mamá Julia, como le decían en la época del jefe, que el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina nació el 24 de octubre de 1891, hijo de don José Trujillo Valdés y doña Julia Molina Chevalier. Sus abuelos, por línea materna, son don José Trujillo Monagas, valiente español, y doña Silberia Valdés, por la materna, don Pedro Molina y doña Luisa Erciná Chevalier. Sus bisabuelos son don Santiago Valdés y el noble militar francés, José José Chevalier Marqués de Filború. Y mírenlos aquí. Aquí está ese detalle también de José Chevalier Marqués de Filború, bisabuelo del generalísimo, nacido en 1765. Entonces, después vemos a José Trujillo Monagas, que tuvo, junto con Silberia Valdés, ¿verdad?, al padre de Trujillo. Son los abuelos directos paternos de Trujillo. 1820 es la fecha que da de Silberia Valdés, de nacimiento. Entonces, aquí está. El caudillo español y jefe de policía, 1857, don José Trujillo Monagas, abuelo paterno del ilustre varón generalísimo Trujillo. Después está, entonces, Pedro Molina, con Luisa Elciná Chevalier, abuelos del generalísimo. Aquí está José Trujillo Valdés, padre y Altagracia Julia Morina, madre de Trujillo. Entonces, aquí está Rafael Leonidas Trujillo Molina, dice, líder de su pueblo, dice ahí, primera dama de la república, doña María Martínez. Y después están los hijos de Trujillo. Bueno, los hijos por lo menos con ese matrimonio son los que aparecen aquí, ¿verdad? Todos los que son de ese matrimonio. Porque Trujillo tuvo otros hijos que no fueron de este matrimonio. Es el matrimonio que se destaca porque fue el tercero y último de los matrimonios, independientemente de hijos que tuvo fuera de matrimonio, algunos de los cuales fueron reconocidos. Y después están todos los hijos de los hermanos de Trujillo y los hijos de sus hijos también. Están en este cuadro. Este cuadro, dice aquí, está dedicado especialmente al generalísimo Trujillo, ilustre descendiente del marqués de Filburú, como tributo de admiración y cariño de un libanés, Nahid Halal, periodista. Fue preparado en el año 1953. En el Museo Nacional de Historia y Geografía, también podemos apreciar una exhibición de placas de vehículos militares de presidentes y vicepresidentes de entre los años 1955 a 1978. Vamos a ver la primera, que dice, plateada, está con cinco estrellas, comandante en jefe de la República y de las Fuerzas Armadas, año 1955. Esa era del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. A su lado, en el centro, hay otra similar, pero de color azul oscuro, que dice comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, del año 1955. Y comandante en jefe de la República. Después, en el año 1955, a la derecha, hay una placa plateada con letras azules y el escudo nacional, la 01 del año 55 del presidente de la República, que era entonces Héctor Bienvenido Trujillo Molina, hermano de Rafael Leónidas Trujillo. Debajo de esa está la placa 018 del año 1962. Y aunque dice jefe del Estado Mayor General Conjunto de las Fuerzas Armadas, esa placa no se llegó a utilizar porque ese puesto fue eliminado por una ley del Congreso Nacional entre el mes de noviembre o el mes de diciembre del año 1961. Esa placa era para Ranfis Trujillo. Y en el año 62 ya él no se encontraba en el país. Él había salido el 19 de noviembre, 18 de noviembre específicamente del año anterior, del 1961. En el centro, al lado, está la placa 02 del vicepresidente de la República del año 1961. Y en realidad ese era un puesto vacante porque en el 61 no había vicepresidente. Lo que había era un presidente de la República que era el doctor Joaquín Balaguer. Al lado de esa placa está la 02, esa placa verde, también con el escudo nacional del año 1958. Y esa sí es de un vicepresidente de la República que ocupaba funciones que era el doctor Joaquín Balaguer. Luego, debajo de esa placa hay una del presidente de la República, la 01, que fue la que usó el presidente Joaquín Balaguer en el año 1966. A su lado, la 02 del vicepresidente de la República, Francisco Augusto Lara, luego le sigue la placa 01 del doctor Joaquín Balaguer como presidente de la República del año 1970. Y debajo de esa está la 02 colorada del año 1974 del vicepresidente de la República, Carlos Moral, Carlos Goyco Morales. Luego, al lado de ella está, ya un poco deteriorada, la del doctor Joaquín Balaguer de ese mismo año de ese mismo año, la 01 de presidente. Le sigue una anterior del año 1970 del vicepresidente de la República de entonces, que también era el licenciado Carlos Goyco Morales. Debajo de esa está la de don Antonio Guzmán, la 01 de presidente de la República, la que utilizó don Antonio en el año 1978. Don Antonio fue presidente hasta el año 1982. Y al lado está la del licenciado Joaquín Magluta, la 02, cuando era vicepresidente de la República, también con don Antonio Guzmán. El licenciado Magluta sustituyó a don Antonio Guzmán cuando don Antonio se suicidó el 4 de julio del año 1982. Magluta también falleció, pero falleció de una enfermedad en el año 1996. Este automóvil que está en la segunda planta del Museo Nacional de Historia y Geografía es un Oldsmobile del año 1956. Este es el único vehículo de los que estuvieron en el atentado contra Trujillo el 30 de mayo del 1961 que queda vivo, que queda en existencia, de los auténticos del sitio. Pero este automóvil prácticamente, como vamos a ver, no sufrió ningún percance. Ustedes van a ver unos agujeros que tienen en el lado izquierdo que podrían parecer fragmentos o entradas de proyectiles, ¿verdad? Fíjense que en la puerta del conductor hay dos entradas muy pronunciadas, ¿verdad? Las vamos a ver más de cerca. Muy fuertes, muy intensas. Miren una aquí, hay otra aquí, y aquí hay dos más pequeñas. Lo que quiere decir, quizás, que fueron dos calibres diferentes que se utilizaron para dispararle a este automóvil, ¿verdad? Aquí hay otra, aquí en este guardalodo hay otra, y en la puerta trasera podemos ver que también hay tres, uno, dos, tres, y otro. Ahora, lo curioso de este vehículo, si lo seguimos enfocando por todas partes, es que en ningún otro lugar, y vamos a dar la vuelta rápidamente, imagínense que ustedes dan la vuelta rápidamente, vamos, vamos a ver, miren, supongamos que vienen al museo y dan la vuelta rápida, vieron ya los impactos de bala que tiene del lado izquierdo, ven que no tiene por ningún otro lado impactos de bala, eso es muy extraño, ¿verdad? Porque este vehículo, después que se estaba produciendo el combate entre el carro de Antonio de la Masa Negro, que era un Chevrolet, y este un móvil negro también era de Antonio de la Masa, y el de Trujillo, que era un carro Chevrolet blanco y azul claro, este carro llegó al sitio, dio la vuelta por el sitio, y no tiene más balazos, en los vidrios no fue afectado aparentemente, a menos que le hubiesen cambiado los vidrios, alante lo que tiene es un golpe, simplemente, parece que este carro, aunque tiene esos impactos de balas, no recibió esos balazos en ese momento, a nosotros, a nosotros nos dijo alguien, muy enterado de los asuntos del 30 de mayo, que esos disparos que tiene en el lado izquierdo que vimos hace un momento, ya un tiempo después del 30 de mayo, en una residencia en Moca, le dio esos disparos al automóvil, esa persona ya falleció, y era uno de los parientes de los involucrados en el complot que terminó con Trujillo, ustedes ven un letrero que está aquí en esta columna blanca, dice ahí, Oroville Modelo 1956, adaptado con motor de calidad de Cadillac, ese Cadillac, o el motor del Cadillac que se utilizó, era un Cadillac de Pedro Rivera, el fundador de la industria vegana y de los productos cárnicos muy conocidos, de Uruguay, ese Cadillac tuvo un accidente y Antonio de la Masa le compró el motor, esa es la información que tengo, entonces dice ahí, Cadillac dorado de 8 cilindros y transmisión automática que fuera conducido la noche del 30 de mayo de 1961 por Huaca Tejeda y en el asiento trasero Pedro Livio Cedeño, para nosotros es una revelación que Pedro Livio fuera en el asiento trasero de este carro, pero lo cierto es que él salió del carro con un fusil M1, en la mano a combatir esa noche y fue herido, algunos dicen que lo oyó Trujillo, otros dicen que fue herido por Salvador Estrella Zabalao porque el teniente amado García Guerrero, esa es una disputa histórica en la cual no vamos a entrar ahora, otros vehículos que fueron utilizados esa noche no aparecen ya, el Chevrolet modelo 1958 propiedad de Antonio de la Masa, ese era otro carro de Antonio de la Masa conducido por Antonio Inbel Barrera y acompañado por asiento delantero derecho Antonio de la Masa, asiento trasero derecho el teniente Amado García Guerrero y asiento trasero izquierdo Salvador Estrella Zabalao. Hubo otro vehículo, un Mercury color zapote propiedad de Salvador Estrella Zabalao que fue conducido por Roberto Pastor y Zabalao pero fue dejado abandonado en la autopista 30 de mayo y el abandono de ese vehículo más, el abandono porque se decayó de la pistola calibre 45 de Antonio de la Masa, el hallazgo del puente dental de Trujillo que fue volado por uno de los disparos más otras evidencias como la aparición de Pedro Livio Sedeño en la clínica internacional herido y del chofer de Trujillo que quedó vivo en el hospital militar Marión fueron las pistas iniciales que rápidamente llevaron a los servicios de seguridad del régimen de Trujillo a apresar a todos los involucrados en este complot con la excepción de Antonio Inbel Barrera Luis Amiama y varias personas más pero la mayoría fueron detenidos. ... ... ... ... ... ... Nadie fue permitido, hasta donde sabemos si hemos indagado, tomar una foto de Trumillo, pero sí al cadáver. Se le vació una mascarilla. Esa mascarilla después se vació en yeso y después se vació en bronce Esta es una de esas versiones que está en el Museo Nacional de Historia y Geografía La otra, color oscuro, color bronce, porque esta parece yeso blanco, aparentemente eso es La otra de bronce está en la casa del doctor Joaquín Balaguer de la Mahama Gandhi, esquina Caonabo Donde él residía realmente, ahí está, en esa biblioteca, ahí la dejó el doctor Balaguer Hace ya unos años, cuando aún el doctor Balaguer vivía, recibimos autorización para firmarla Ustedes la han visto en programas anteriores, pero esta es la del Museo Nacional de Historia y Geografía Y ese realmente, ese que ustedes ven ahí, ese es Trujillo Muerto Así era que estaba, después de su muerte, la noche del 30 de mayo del año 1961 Cuando fue puesto en su casa, en esta misma área donde está el Museo de Historia y Geografía Por hacia el sur, estamos cerca de la Pedro Enrique Jureña La casa estaba hacia el sur Gracias por ver el video 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 Vamos a hablar con Doña Vilma Benzo de Ferrer Doña Vilma, hemos visto que aquí vienen muchos estudiantes, muchas personas ¿Cuál es la acogida realmente que tiene el museo para todos estos visitantes y cómo se sienten ellos? Es una acogida maravillosa Nosotros somos quizás el museo más visitado de la ciudad de Santo Domingo Por un hecho contundente, albergamos aquí la historia republicana de nuestro país Que es materia obligada en todas las escuelas públicas y por eso los estudiantes vienen masivamente al Museo Nacional de Historia y Geografía Un promedio de 50.000 Estudiantes, le damos la visita guiada, le damos todas las explicaciones pertinentes, tenemos la biblioteca del museo a su servicio y también ofrecemos cupos para trabajo social como requiere la Secretaría de Educación Doña Vilma, una pregunta que no puede faltar Usted tiene ya 13 años en el museo y tiene la responsabilidad con su personal de conservar todo el material que hay aquí Está haciendo un esfuerzo extraordinario y sabemos que viene un apoyo de la Secretaría de Cultura Pero en el pasado, antes que usted, yo recuerdo un titular en el Nacional que unas piezas que pertenecían a Trujillo se perdieron, se las robaron Eso fue antes de usted estar aquí, recuerdo ese titular en el Nacional ¿Usted tiene un inventario de lo que hay, de lo que había? Hubieron tres, en tres épocas distintas hubieron faltantes por robo Una, dos anteriores a yo estar aquí y una hace específicamente 12 años y medio Si se hizo una relación que se le entregó a la Policía Nacional, lamentablemente no se recuperó nada de lo que se extravió Y por eso es que ustedes ven ahora que todas las vitrinas del museo tienen unos flejes alrededor Que aunque son un poco antiestéticos, pero nos ofrecen la seguridad que nosotros necesitamos con las piezas que están encargadas a este museo Si quiero decir algo que será de mucha importancia y es que ya en la segunda parte de este año Vamos a abrir una sala dedicada a los presidentes de la República Dominicana Comenzando con que precisamente del lunes a martes de la semana próxima Nos van a traer el carro que utilizó el doctor Balaguer durante los últimos 25 años Y también nos van a entregar algunas piezas pertenecientes al doctor Balaguer Estamos ya solicitándole a familiares y a presidentes todavía que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos civiles Que por favor que nos otorguen, que le otorguen al museo piezas para que ese sea un legado para la posteridad Yo soy de las que creo que la historia hay que vivirla, hay que palparla No solamente leerla en los libros Ese periodo histórico abarcará desde 1900 hasta el año 2000 Así que será, terminando el año 2000 ya, el último presidente del siglo XX será el ingeniero Hipólito Meña Doña Vilma, usted mencionó presidente y por eso entonces le voy a tener que hacer otra pregunta Y habló de los presidentes desde el año 1900 Y resulta que el museo está en el área donde residía Rafael Leonidas Trujillo Molina Toda esta zona era parte de su vivienda Aunque el museo está cerca de la Pedro Enrique Sureña La casa de Trujillo estaba donde está la Biblioteca Nacional Pero vemos que aquí también hay una mascarilla de Trujillo Que hay muchas cosas de Trujillo El jefe no anda por aquí de vez en cuando rondando por los pasillos Afortunadamente no, porque no quisiera juntarme con ese elemento por estos alrededores Pero no existe ningún plano de lo que la configuración original de esta área de terreno Si sabemos como tú dices que donde está la biblioteca estaba la casa de Trujillo Donde está hoy el teatro, la parte norte del Teatro Nacional Esta era la casa de Angelita Trujillo Y paradójicamente donde está hoy el Museo de Historia Natural Era la casa de Pupo Román Entonces no hubo que hacer ningún despojo aquí como han hecho algunos en algunos lugares Pero bueno, yo soy una mujer seria De ninguna manera, esas son tonterías y disparates Tonterías y disparates, no, no Lo que sí debemos todos los dominicanos es Tratar en todo momento de guardar la memoria viva de nuestros gobernantes Tomar ejemplo de sus yerros y de sus desaciertos Para que jamás en la vida pueda en la República Dominicana Volver a suceder una dictadura tan férrea como fue la de Rafael Leonidas Trujillo Molina Hoy por hoy estamos respirando aire de libertad y de democracia Que yo espero como historiadora que perduren por los años por venir El apellido suyo, Benzo, ¿es del doctor Benzo? Sí, es un apellido de origen italiano Pero el doctor Benzo fue el que operó a Trujillo una vez No, 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 ese fue el que dijo que no lo operaba porque ya ese hombre olía muerto ¿Era familia de usted ese médico? Era hermano de mi papá, mi papá fue médico también, el doctor Félix María Benzo Pero este otro fue el que se negó a operar a Trujillo Posteriormente lo operó el doctor Medrano Fue que realizó la operación ¿Y el doctor Benzo dijo qué? Que se negaba a operar a Trujillo porque ya ese era un hombre que estaba prácticamente moribundo En otro, no recuerdo ahora mismo la frase exacta que usó Y eso le trajo la desgracia Él era un protegido de Trujillo Y eso le trajo la desgracia que fue destituido inmediatamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!